Just permission to use, incorporate, or to refine, chop it up and recombine, chop it up and recombine. Hola, buenas tardes. Hombre, José Olmos. ¿Cómo estás? Pues muy bien, a vuestra disposición, como siempre. Pues nada, comentarte que... A ver, ¿cuál fue tu primera discoteca en aquellos años 80? Bueno, pues... A ver, me piensas un poco. Mira, yo creo que las primeras salas que visité en la época fueron Distrito 10, Budi, por mi proximidad, por la zona en que vivía. Y luego, como mis padres planeaban ya en la playa de Moncófal, pues iba mucho a Pachaba y Yusho, que es donde conocí a mi compañera, vamos, de viaje ahora mismo. Esos fueron mis primeros finitos. Después empecé a ir a Yucas, a Burriana. Alguna noche acabé ya en Terminal. Y bueno, y luego ya pasé a El Lado Oscuro, a Arena, a La Masía... Ah, ¿también ibas a La Masía? Sí, sí, claro. Nos pillaba realmente de... De Baito Stop, pillaba muy cerquita. Pillaba 20 minutos. Sí, sí. Entonces empezaba a pinchar un chaval que se llamaba Jota, que, bueno, no invitaba, tenía una firma propia, pero bueno, también cantaba pruebas electrónicas, tipo lo que hacía Baito entonces. Sí. Y cantaba el Demasiado y el Tiki Tok y bueno, entonces, en fin, era lo que estaba de moda y ahí estábamos nosotros para constatar todo esto. Simón, ¿a qué edad entraste a una discoteca? Bueno, pues, esta es una pregunta comprometida, pero yo creo que me colaba ya en las discotecas, pues, como todo Dios. Como todos, como todos. Con 14 años, exactamente, sí, sí. Aunque yo empecé, pues, de alguna manera fuerte, pues, con 17 ya, y una vez me saqué el carnet, por supuesto, que me tocó un primerito, pues, enseguida cogí la, vamos, la marcha. Y antes de ir a la discoteca, pues, irías a tomarte tus copas por allí en algún local, a un pafeto o algo, ¿no? Sí, bueno, nosotros éramos muy de fiestas, de colegio, porque éramos unos, en realidad, en realidad éramos unos mocosos. Yo recuerdo que íbamos a Súquer, que íbamos a un sitio que se llamaba Sirlavia, que estaba por Blas Ibañez, y, en fin, todo muy, ya digo, también íbamos por la zona de Budi, a los locales de alrededor. Todo muy, muy por donde yo era, que yo vivía en la calle Yecla, con lo cual, todas estas zonas me quedaban cerca. Luego llegaban fallas, que es cuando iba a casa de mi abuela, que entonces a ella le tomaba el pelo directamente, desde luego, y, entonces, me iba a la calle Segundo, y era como que otro mundo, ¿no? Iba a Cerebro, iba a las deberas de banquerías, y todo aquello. ¿Y, te llegaste a ir a dos litros en Súquer o no? Sí, en Súquer, yo no me acuerdo, pero sí, en Súquer lo tocábamos todo, porque, vamos, yo, estudiaba en el colegio del Pilar, y lo tenía demasiado, incluso. Ya, ya. Simo, ¿qué diferencia, Simo, qué diferencia de los ambientes que habían antes, los 80, los de ahora, no? Pues, mucha diferencia, pero, no sé ya si es los ambientes o los que mandan, entonces, yo creo que si ahora a la gente se le diera la misma libertad, pues, se lo pasaría igual de bien, pero ahora parece que estamos volviendo a una fase de regresión del ser humano, donde vamos a volver a principios ya, y a doctrinas de no sé qué siglo. Sí, sí. Con lo cual, no entiendo, particularmente, yo no entiendo nada lo que es la evolución, digamos, de la noche. Sí que es cierto que la noche se enrareció, pues, no sé, a partir de los 90 bastante. Sí. Y que, a partir de ahí, pues, la gente parecía que se divertía con otro tipo de parámetros que nosotros, que nosotros, la verdad es que íbamos a los sitios, yo por lo menos, muy en plan melómano, a escuchar música. Exacto. Y ahora priman, pues, otro, el culto a otras cosas, el culto al cuerpo, el culto al... Al final ha sido donde ibas a parar, es lo que quería yo. Bueno, tengo aquí a Raquel San, que te va a hacer una pregunta. No, yo no voy a hacer nada. No, Raquel, no, no. No, tenía nada preparado. Hola, Chimo, buenas tardes. Hola, buena, Raquel. ¿Qué tal? A ver, Chimo, ¿tú no crees que Valencia está demasiado encorsetada y que necesita algo que la saque de ese encorsetamiento? Porque parece como que la gente, pues, ya no se divierte tanto como antes, ¿eh? Valencia necesita tantas cosas y no necesita nada a la vez, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, sí. Mira, encorsetada está por todos lados. Por supuesto, por lo que fue aquella época de supuesto esplendor, que yo siempre lo he puesto un poco en duda, porque duró muy poco y fue muy poco, entre comillas, profesional. Y también porque nosotros mismos nos hemos anclado en aquello y tampoco estamos muy abiertos a nuevas tendencias. Es decir, no podemos esperar que vuelva a sonar lo mismo, que vuelva aquello, porque nada vuelve en realidad. Entonces hay que ver hacia dónde han evolucionado los sonidos, intentar adaptarse a los tiempos. Por supuesto que hay cosas de aquella época, vaya, que más vale no tocarlas, pero el concertamiento es colectivo, ¿eh? Tanto de, ya te digo, como de público, como de la gente que lleva las salas, que son en realidad la misma gente que las está llevando aún. Sí. Con lo cual, no sé, tenemos también que ver cómo evoluciona todo por eso mismo. Lo que pasa es que no nos lo están poniendo nada fácil a las, verdaderamente, a las salas de fiesta, con todas estas premisas que nos están haciendo cumplir, ya la licencia, el tabaco, los horarios, ¿qué más quieren? Al dueño de la sala ya prácticamente directamente le dicen que no habrá un negocio. Sí, sí, sí. Está la cosa muy mal, la verdad, ¿eh? Te pasas prácticamente la noche fuera en la calle. Sí. Es que no tiene sentido que esté, por ejemplo, el botellón famoso, que es una cosa ilegal a toda regla, se esté permitiendo en la puerta de una sala y al dueño le estén haciendo la vida imposible. Entonces, esto no tiene ningún sentido. Y encima... Y ahora que no hemos llegado en verano, ¿eh? No hemos llegado a verano todavía. Exactamente. Ahora cuando la gente... Y claro, ahora crea un nicho, un problema residual, que es este de la ley del tabaco... Eso es lo que te iba a decir ahora. ...que ahora toda la gente va a salir a la calle a fumar y a beber. Claro, porque ya ha puesto, ¿no? Ya ha puesto... Claro, exactamente, claro. Y además ahora vienen las amistades del fumete. Estas que digo yo, ¿sabes? Y la verdad es que se hacen muy riqueza en la calle, ¿eh? Sí, sí. Exactamente. Van a crear un problema residual, que es el de los vecinos, protestando ahora por los ruidos. Exacto. Y en fin, ¿no? Hacen más que movernos a su antojo como si fuéramos pichas de ajedrez. Sí. Y ya veremos si al final nos caemos del tablero y nos pisan como si fuéramos orugas y ya está. Escucha, Chimo, ¿qué tipo de ropa llevabas tú entonces? Pues mira, yo te voy a decir, yo particularmente no era de los que iba siniestros y tal. Yo venía del punk, venía de escuchar Récords, venía de escuchar Ramones, venía de escuchar este tipo de música, con lo cual iba con mis martes, iba con mis vaqueros Ledis, y si me llegaba... Antes eras del grupo de los pijos. No, bueno, no te creas. No me has dejado casi a cabal. Vale, vale. Llevaba Ledis cuando me permitía el bolsillo comprármelos, porque entonces era un pantalón caro, y que se permitían poca gente. Las martes, pues cuando iba un amigo a Inglaterra o a Dublín, me las traían. Y bueno, las camisetas de grupos, de Cortatu, de La Polla... Lo que pasa es que todos sufrieron una catarsis, y la mía particular fue que un día, de repente, fui a Arena Auditorium y me encontré en Internet, y dije, esto sí que es punk. Y ahí cambió mi vida. A ver, Chimo, ¿con qué grupo te quedarías de aquella época de musical? Bueno, sin duda alguna, le he dado ya una pista. Yo, una tarde en Arena Auditorium, no sé por qué, con la entrada, hacían un concierto sorpresa o no sorpresa, pero vamos, yo no sabía lo que iba a haber. ¡Ostras! Entonces, apareció Niceret, apareció en plena efervescencia, calcula años 89, 88, y entonces yo llevaba una cabeza de Ramones, y de poco me la quito, y digo, esto que he visto sí que es punk, y no los Ramones. Y a partir de ahí, pues empecé a averiguar, empecé a conocer grupos, pues los típicos, Frontline Assembly, SA42, y por ahí fui derivando también mi estilo, vaya, mi estilo personal. Bueno, y el, por cierto, el día 25, creo que hay un concierto por ahí, por Valencia, ¿no? Algo dicen, sí. Algo dicen. Y nos visitan, bueno, vamos a presentar el, la segunda edición del EVM. Sí. Y hay cosas que son tan semi-secretas, esto es muy español todo, lo de no se lo diga a nadie, ¿sabes? Sí, sí, sí. Que casi se pueden decir, es evidente que el festival va a crecer un poquito, porque fue bien la primera edición, sobre todo fue bien a nivel, feedbacks a nivel de todos vosotros, de todo el público, todos muy contentos con lo que pasó en Pinedo. Sinceramente, en Pinedo es muy difícil que continúe el festival, porque, en fin, está muy complicado que la gente coja el coche. Claro, claro. Y, vamos, la primera determinación que se tomó al día siguiente fue que el festival iba a pasar a la, si podía ser, que nos ha costado muchísimo, lógicamente, a la ciudad, donde todo el mundo pueda ir andando, o en transporte público, o en taxi. Entonces, a partir de ahí, hemos construido un festival de dos días, eso ya lo podemos decir abiertamente, y otra cosa que podemos decir abiertamente es que el 25 de marzo se presenta, con ese A42 más División O'Club, como ya sabéis, pero también el grueso del festival y los contenidos potentes que vamos a desvelar dentro de nada, pues van a ser 13 viernes y 14 de mayo en Valencia. Muy bien. Y ya, hasta ahí podemos leer, ¿no? Hasta ahí podemos leer. La verdad es que estamos en fase ya de cerrar acuerdos. Hemos hecho, tú sabes, José, además, particularmente, que tú eres un poco muy confidente, que desde el día siguiente de acabar Spook, hemos tenido muchísimas reuniones, y ya teníamos cosas en mente que no sabíamos si iban a poder ser, porque tú sabes que los clubes en Valencia abren viernes y sábado si tiene su sesión, y nosotros como que les hemos pedido que nos sean un viernes y sábado para nosotros, con lo cual ha sido complicado. Pero bueno, ya parece que esto está todo cerrado, estamos en fase, ya te digo, de cerrar acuerdos, y nada, en breve, en breve, nos vamos a dar noticias. De hecho, el día que nos vamos a poner de gala, a decir de largo, vaya, de alguna forma, es el 25 de marzo, donde esperamos ya, pues, en fin, estamos viendo cómo hacemos alguna bandera para colgar de ese mástil que hay en la sala con la programación, para llenar de faltantes. Entonces vamos a decorar la sala ya, que huela ya todo a AVM2, y allí presentaremos nuestros contenidos. Muy bien, pues ha sido un auténtico placer tenerla aquí esta tarde, y esperamos más noticias tuyas, y nada, hemos comentado también aquí que nos vas a regalar dos entradas para la gente aquí de 800 Live. Sí, sí, por supuesto, bueno, el placer es mío, José, ya lo sabes, llamadme cuando queráis, estoy a vuestra entrada a disposición.